jugar al minecraft pero en el móvil así que empezamos venga a ver este mundo como está a ver si soy bueno en este juego porque en los otros también subiré algún vídeo del class royal como chingar a la gente en overwatch y ahora empezamos sin nada porque acabamos de empezar un mundo nuevo y lo primero que hay que hacer es ir a por madera nos acercamos a la maderica y empezamos a cogerla coge, coge, coge ostia, what the fuck aquí estoy con mis dos colegas tu puta madre ese es el más tonto este es el gilipollas del grupo el que está hablando es el payaso no, no, el guapo, el guapo el guapo de cara a la pared y suscribiros a mi canal que si llegáis si conseguimos los 80 likes haré un reto mira, haré un reto de tirarme de voltereta a la piscina pegándome un planchazo si consigo 80 likes y luego me beberé cerveza y te estás muriendo, tonto, amigo me matan, me matan, what the fuck me matan, what the fuck ponlo en pacífico, tonto no lo siento pero he tenido que hacer una pequeña transición porque si no, los pesantes mis amigos no me dejaban con lo que seguíamos he encontrado un árbol champiñón que con eso me voy a hacer comida y lo siento pero me tengo que ir porque me están llamando para irnos allá a mí que estoy en el ¿cómo se llama? me cago en la puta en la parte sur y vamos a ir a la parte norte así que adiós y hoy dejamos el vídeo por hoy y adiós que estoy en el